Porque Dios es quien habla, Dios es quien da los sueños, Dios es quien da las revelaciones No es nuestra mucha oración, no es nuestro mucho ayuno, no es nuestra mucha lectura, no es nuestros muchos cargos Sino que Dios habla a quien Él quiere, Dios hace como Él quiere, ese es el misterio de Dios La Biblia dice clama a mí y yo te responderé y lo que Él dice, Él lo cumple, esa es palabra de Dios Pero que pasa si yo clamo, yo clamo, yo pido, yo ruego, yo imploro y no hay respuesta Yo tengo que esperar la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice clama a mí y yo responderé Dice clama a mí y yo respondo, pero no dice el tiempo, no dice la hora, no dice en qué momento va a responder Solamente dice en la acción, clama y yo respondo, pero no dice en qué momento va a responder Lo que me está dando de entender la palabra, me está diciendo que yo clamo y mientras voy clamando Yo tengo que esperar, voy clamando y tengo que esperar, voy clamando y estoy esperando, clamando y esperando Entonces Dios va a hablar cuando Él decida hablar Yo no soy quien para obligarle a hablar a Dios El Señor no se mueve a mi antojo El Señor no está a mi disposición Dios no es nuestro títere Él es el Dios Todopoderoso Él tiene la potestad Él cuando quiere va a hablar Él cuando quiere va a responder Cuando ve que es el tiempo correcto y adecuado y preciso Él va a responder la petición que uno le ha presentado Y mientras que uno va clamando Uno tiene que seguir esperando Y cuando uno está esperando Verdaderamente que la humanidad se impacienta Viene la aflicción Caen las lágrimas Viene la tristeza La humanidad se quiere desesperar Quiere comenzar ya a tomar acciones humanas, incorrectas Porque no es fácil esperar Pero si estamos nosotros agarrados de Dios Si nos agarramos fuertemente del Señor En la oración, en la búsqueda espiritual El Espíritu Santo que muere en nosotros Nos va a ayudar Nos va a dar la capacidad Para que nosotros podamos esperar en el Señor Y no podamos estar haciendo locuras en nuestra vida como creyente Y entonces nosotros tenemos que clamar Y esperar en el Señor Pero al principio como que no tenemos ese dominio Esa capacidad Esa fuerza para esperar Pedimos y pedimos Y queremos que sea rápido Veloz, pronto Pero muchas veces no es así Y como estamos empezando este camino La mejor manera rápida En la ignorancia que hacemos Es desesperarnos Y tomar acciones Por nuestra propia cuenta Y voluntad propia No de parte de Dios Y comenzamos a hacer cosas Que Dios en ningún momento Nos ha enviado a hacer Sino que nos comenzamos a mover Y a realizar acciones De acuerdo a nuestra desesperación humana Y nuestra inquietud y aflicción Que nos lleva a hacer cosas Que en ningún momento Dios nos dijo que lo hagamos Entonces que tan difícil es esperar en el Señor Y verdaderamente que es difícil Pero vamos a la palabra que no es imposible Entonces Dios va a hablar A nuestras peticiones Cuando Él vea que sea el momento adecuado Y correcto Y Él no se va a mover a nuestro compás Sino que nosotros tenemos que movernos Al compás de Dios Yo le digo Señor Yo voy a estar clamando tu nombre Tu presencia Te presento mis peticiones Te entrego mis cargas Señor Yo voy a clamar Voy a suplicar Voy a rogar Me voy a meter en ayuno Me voy a meter en oración Señor Señor Pero también tengo que entender Señor Que tú vas a responder cuando a ti bien te parece Dios mío Y cuando uno llega a entender Que Dios va a responder cuando a Él Cuando a Él le place Entonces mi alma va a tener una paz Una tranquilidad Una tranquilidad No me voy a desesperar Tanto, tanto, tanto Como en un inicio De que si va a haber una intranquilidad Si lo va a haber Pero no va a ser tal vez como los primeros días que llegué a la iglesia Porque ya voy comprendiendo que Dios va a hablar en su debido tiempo Aunque yo ayune Aunque yo clame Aunque haga muchos retiros Aunque haya mucha oración Mucho tiempo de oración Y si Dios no responde No responde Y si Dios no habla No habla Y no es que Dios no exista O sea, ha vuelto mudo O Dios está durmiendo ¿Cómo va a dormir Dios? ¿Cómo no nos va a oír aquel que hizo el oído? ¿Cómo no nos va a ver aquel que hizo los ojos? ¿Cómo no nos va a entender aquel que nos ha dado entendimiento? Sino que Dios está viendo nuestro clamor Nuestra paciencia Nuestra perseverancia Dios está probando nuestra fe No para que Dios sepa cuánta fe tienes Dios sabe hasta qué grado de fe tienes Sino que Dios permite esa escena Para que nosotros mismos podamos ver nuestra condición Y cuando pasamos esas situaciones Nosotros podemos comprobar nuestra condición Y cuando hacemos algo incorrecto Y el pastor nos ministra Y nos dice ¿No te dije yo que esperaras? ¿No te dije yo que sigas clamando? Y ahora mira lo que ha pasado Uno dice es verdad Yo tenía que haber esperado Yo tenía que haber seguido clamando Pero me ganó mi impaciencia Me ganó mi intranquilidad Yo pensé que ya podía dominar Tener el control Pero ahora viendo todo lo que me ha pasado Soy consciente de mi condición De mi estatura espiritual Aún me falta ser paciente Aún me falta esperar Aún me falta ser virtuoso Porque el ser paciente es una virtud Que Dios da y Dios capacita Gloria a Dios Que Dios da y Dios Oye 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 Oye